¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy la cosa sucede aquí, en el yate. Estoy con el Sebas, que la vamos a liar un poco con la moto de agua y con el Cargobob. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás? ¡Va bien! ¿Vamos a liarla un poco o qué? Sí. Bueno, pues venga, vamos a coger el Cargobob, que lo tenemos aquí preparado. Y hoy os vamos a explicar un poquito cómo vamos a coger una moto de agua con el Cargobob, que sí se puede coger. Y nos vamos a elevar lo máximo posible que podamos. Y desde entonces me va a lanzar al vacío. Vamos a coger la moto de agua. Vamos con el traje este de la nueva Nagasaki. Tenemos al Sebas ahí preparado. Vamos, Sebas, cógeme bien, ¿eh? No me sueltes. A ver si me coge. Uy, casi. Casi, casi. A ver si me aplastan. ¿Me estás aplastando, colega? ¿Ahora, ahora, ahora me tienes? No, todavía no. Vamos a ver. Es algo complicado, ¿vale? No es como coger un coche que lo coges fácilmente del techo. Tienes que enganchar un poquito más arriba. Ahí, ahora me tiene, ahora me tiene. ¿Ves? Me ha cogido literalmente del asiento, ¿vale? Me tiene ahí, está el culo. ¿Me tienes? ¿Me tienes cogido por el culo, tío? Estoy como de pie en la moto de agua porque me tiene el Sebas cogido por el culo. ¿Vale? Tengo que ir cogiendo el culo y va levantando la moto, tío. Voy levantando la moto. Bueno, está aquí el personaje. Esto se bugea un poquito. Aquí. A ver, ¿dónde estoy? Aquí. Bueno, como veis, con el cargo Bob se puede coger una moto de agua, ¿vale? Podemos ir uno solo o podemos coger con dos personas dentro. Esta vez, pues, estamos nosotros, Sebas y yo. Pues, él conduce el helicóptero y yo estoy aquí en la moto de agua. Súbeme todo lo que puedas, ¿eh? Sebas, cuando estés arriba del todo, me avisas. No me sueltes. Como primero, Juan. Estoy volviendo a la altitud. Bueno, bueno, bueno. Todo se ve muy bonito desde aquí arriba, ¿eh? La verdad es que está bastante chulo que nos puedan coger con el cargo Bob en la moto de agua. A ver qué pasa cuando me sueltes. Esto se bugea un poco. No sé si es que es problema de las cuerdas o qué pasa aquí. ¿Eh? ¿Yo puedo mover la moto de agua para arriba o abajo? Sí, sí, la podemos mover. Ponemos el joystick. Podemos balancearnos. Parece aquí que estoy viendo atracción. Vale, la moto de agua, aunque esté en el aire, no se rompe, ¿vale? Lo podéis ver. Funciona la bocina, funciona el acelerador, todo. ¿Ya estás arriba del todo, Sebas? No, sigue subiendo esto. Sigue subiendo. Estoy llegando a los 400 pies. 400 pies, pues, muévete un poquito más mal adentro, por si acaso cuando me sueltes y caiga el agua, me sumergeré y llegaré a tocar fondo seguramente. Vamos a sacar el móvil, a ver si se puede. Sí, se puede sacar el móvil. Estamos ya arriba, 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 ¿eh? Venga, va. A la de tres me sueltas, ¿eh? Vale. Va, venga. Una, dos y tres. Vamos para abajo. Buah, chaval, estamos aquí volando con la moto de agua. Y seguimos cayendo. Vamos a ver, vamos a ver, está cogiendo velocidad. A ver qué pasa cuando caiga el agua. Buah. Se ha metido en el fondo y sigue acelerando. Estoy subiendo. Buah, chaval, ha sido brutal. Si me hubieses soltado un poquito más cerca de la playa, seguro me hubiese tocado el fondo. A ver, Sebas, qué hace, porque está como dando vueltas. Estás en el helicóptero todavía, ¿no? No, acabo de aterrizar en el agua y de morro. Has caído en el agua. ¿Y ahora qué hacemos? Madre mía, madre mía, madre mía, que el Sebas se nos ha quedado debajo del agua. Ah, mira, aquí sale, aquí sale. Yo te recojo. No sabía yo que el helicóptero se tuviera con el morro para abajo. Sí, sí, puedes tirar en picado. Bueno, pues vamos aquí hacia el yate. No sé si os habéis dado cuenta alguna vez que si elegís el yate que no tiene los toldos detrás, podéis con las lanchas meterlas dentro del propio yate. O sea, podéis subir la lancha hasta el jacuzzi. Y vamos a intentarlo ahora. Vamos a poner la neumática en medio, justo detrás del nombre de nuestro barco. Vamos a ver. Y el Sebas con la otra lancha, pues, va a saltar por encima de nosotros. Vamos a ver. Vamos a colocar aquí la neumática. Es importante que esto lo hagáis con la otra lancha, tipo Riva, ¿vale? La veneciana. Porque si lo hacéis con la neumática no funcionará mucho, ¿eh? Funciona, pero no siempre. Y las motos de agua no hace falta ni probarlo, porque literalmente os caeréis de ella o os mataréis o alguna cosa. Venga, va, Sebas, estoy preparado. Vente para acá. Ya viene para acá, ya viene para acá. Madre mía, madre mía, viene a fondo, ¿eh? Viene a fondo. ¡Buah! Bueno, se ha pasado, Sebas, se ha pasado. Qué bueno, qué bueno. Intentamos de nuevo. Vamos allá. Vamos a ver si te puedo grabar. ¡Buah! Ahora sí. Ahora sí, ahora sí la hemos colado. La hemos colado. Se nos ha quedado a medias, ahí justo en la esquinita. Se ha quedado aquí. Todavía nos podemos montar en ella. Pero, como podéis ver, no podemos salir de donde se ha quedado atascada. Hay una manera, yendo más lejos, que vuelven a aparecer las lanchas, la tipo veneciana esta, la arriba. Y lo que puedes hacer es empezar a meter lanchas y lanchas y lanchas y lanchas y lanchas. Puedes hacer lo que quieras. Puedes meter todas las que quieras. Hasta que en un momento, pues, explotan. Aparecen cuando el dueño del yate te aleja un poco. O sea, si yo ahora mismo... Yo ahora mismo me voy a coger una moto de agua, ¿vale? Voy a coger una moto de agua. Bueno, el tío este... Ahí se ha quedado medio bugueado. Voy a coger una moto de agua. Me voy a ir... Un poco... Lejos. ¿Me deja? Me voy a ir un poquito lejos. Me voy a alejar del yate. A ver si le aparece a Sebas, que está todavía en el yate, otra de mis lanchas. Y si no, se la robamos aquí. Al siguiente yate si la tiene. ¿Veis este yate? Este es el más caro de todos, ¿vale? Yo no me lo cogí a posta. Porque tiene aquí unos tornos. Y con los tornos estos es imposible hacer el truco este de subir las lanchas a la parte de atrás del yate. No aparece todavía, Sebas. Esperad, voy a acercarme. A ver si me aparece a mí cuando me acerque aquí al yate. Nada, es que con la moto de agua te revientas. Pues yo creo que o la tendremos que explotar. Nada, bueno, esto es muy random. Hay veces que... Que desaparecen y aparecen. Cuando lo hemos hecho más veces ha sido con más gente. Hoy estando los dos solos, pues a lo mejor no... No se lo clave en la lancha. Espera, que tengo un... Guau, se ha quedado ahí tumbado. Nada, que no nos aparece. Pues nada, chavales. Espero que os haya gustado. Un poquito de vídeos aquí en el yate. Hemos cogido con el Cargobob la moto de agua. Y hemos subido a la parte de atrás una de las lanchas. Probadlo vosotros mismos y veréis que es bastante divertido. Y sobre todo si estáis con más colegas en la sala. No olvidéis de suscribiros a mi canal Nacho Barra Baja Drift. Nos vemos. Hasta próximos gameplays. Hasta luego. Hasta luego.